Buenas tardes, les saluda Luis Canela. Los Rockies pierden su magia en casa, los Nuggets quieren otra victoria ante sus rivales de California y el torneo clausura tiene a sus cuatro semifinalistas. Abrimos con el espectáculo en el Estadio Corona. Ocho equipos se midieron por el honor de avanzar a las semifinales con América y Monterrey esperando. Santos Laguna y los Jaguares de Chiapas buscaban su oportunidad en Torreón. Con goles del colombiano Carlos Darwin Quintero y Oribe Peralta, Santos Laguna derrotó a Chiapas 2 por 1, 6-4 global para clasificar a las semifinales por el título del torneo clausura 2012, fútbol mexicano de la primera división. Mientras en el Estadio Morelos, el campeón Tigres ofreció una clínica de cuatro goles a una ante Morelia para seguir a la defensa de su título y en busca del bicampeonato. Goles de Hugo Ayala, Lucas Lobo, Edno Cuna y Elías Hernández, Miguel Zabá derrotó al 86 por Monargas. Boxeo Floyd Mayweather Jr. dejó en claro la noche del sábado después de derrotar por decisión unánime al cuartorriqueño Miguel Cotto en un combate que, si no fue su mejor, estuvo absolutamente entre sus más emocionantes. Que se retiran del deporte, pero aún hay una cantidad enorme de dinero por ganar solo si los promotores llegan a un acuerdo y sí llegarán. Mientras el pujín mexicano Saúl Canelo Álvarez retuvo su título Super Welter del Consejo Mundial del Boxeo con su victoria por decisión unánime sobre el veterano estadounidense Shane Mosley, el Canelo disputó la cuarta defensa de su centro en las 154 libras. Básquetbol, Lakers y Nuggets en el Pepsi Center para el cuarto de su serie de la post temporada. Denver ganó el tercero el día viernes, pero anoche Kobe y su escuadra llegaron más agresivos y aunque los Nuggets ofrecieron buena competencia, los Lakers contaron con una mejor defensiva. Y su banca fue la diferencia para colocarse con una ventaja de 3-1 en su serie de lo mejor de 7. Y en el mundo del deporte rey, los Rockies no tuvieron suerte en casa, cerraron su jornada de 9 con 3 victorias y 6 derrotas. Ahí los Bravos culminaron su serie barriendo la serie de 3 partidos. Y los Rockies se encuentran ya en California esta noche ante los padres. Bueno, muchas gracias Luis, nosotros ya regresamos con más.